Bien amigos de Canal 3 Multivisión y su programa Visión Deportiva, tengan muy buenas tardes. Estamos acá desde el despacho municipal de Guastatoya con el señor alcalde, el licenciado Jorge Royana, más conocido como el famoso Congo, un hombre que trajo la proyección acá a Guastatoya, un hombre humilde, sencillo, pero con un corazón grande para poder servirle a su pueblo. Y ahora una pregunta para el alcalde, pues, ¿qué se siente, licenciado, de ser bicampeón, un departamento por primera vez con tan poco tiempo de estar en la Liga Mayor? Mire, primero darle gracias a Dios por la oportunidad que me va a dirigirme al pueblo de Chiquimulía a través de Canal 3. De niño siempre seguía comunicaciones, me ha encantado el fútbol, éramos de los que hacíamos en el barrio pelotas de trapo, las pelotas de plástico, cuando llegaron fue una maravilla, no llegamos cuando tuvimos en nuestras manos una pelota de forro. Admiré siempre a los grandes equipos, entre ellos Chiquimulía, me recuerdo yo cuando jugaba allá Lamparelli, Lamparelli decía uno, bueno, qué buen jugador el Lamparelli, y siempre daban de qué hablar Chiquimulía con los refuerzos que traía. No sé si trajeron a Bordón también, a Dionel Fulgencio Bordón lo trajeron ellos, Marota también creo que estuvo con ustedes, Marcelo Rivicini, Pepe Castro, entonces, tienen su historia, tienen su historia, sin embargo no lograron lo que Guastatoria logró, yo lo digo siempre, está Zacapa, está Zacachispas, está Heredia, muchos equipos, el mismo Cobán Imperial, nunca han logrado un bicampeonato, nosotros lo logramos, pero yo siempre les digo, y vean la bandera acá que está aquí siempre al fondo, es la de Israel, cuando estábamos nosotros acá en el despacho, que pusimos el nombre de una calle, Jerusalén capital de Israel, me dice el embajador, Guastatoria va a ser campeón, yo no me la creí, porque teníamos que, estábamos en un lugar donde no entrábamos a la fiesta grande, teníamos tres rivales fuertes por vencer, teníamos que sacar nueve puntos de nueve, para llegar a la final, y ustedes pueden ver que fuimos a Xela, sacamos un buen resultado, Ángel Rodríguez metió el gol, venimos acá, Vargas y el Chucho metieron los goles, y fuimos campeones, y siempre le decía al equipo, vamos a ser campeones, que el embajador me dijo, vamos a ser campeones, y recuerdo cuando le mando el mensaje al embajador de Israel y me dice, y vas a volver a repetir, y le empecé yo a meter eso al equipo, miren el embajador dice que vamos a volver a ser campeones, pero preparémoslos, por favor no trasnochen mucho, no le entren al guaro, muchachos ni a la cerveza, y preparemos el equipo, y empezamos a armar ese equipo para ser bicampeón, y somos el único bicampeón del fútbol atletico, con menos población, con menos ingresos y recursos de la economía, me recuerdo que una de las finales, nosotros estábamos en un hotelito, concentrados, dejé de 60 pesos, y cuando el profesor Amarini nos pide unos para relajar a los jugadores, pues fuimos a la terminal y conseguimos hielo y una piscina, esas que los niños usan para Semana Santa, mientras que los rivales se preparaban con unas cápsulas, con toda la tecnología, entonces, hoy, ¿a qué voy con todo esto? Que tienen que ponerle amor, pasión y transparencia a lo que hacen, si un jugador gana mil, mil tiene que cobrar, no tiene que tener un doble sueldo de ganar dos mil quetzales, y que alguien se quede con la comisión, ni el entrenador, ni directivos, sino que el jugador, que le paguen a tiempo al jugador, porque el jugador también tiene compromiso con la leche, con la educación, con la salud y todo, entonces, nosotros nos sentimos contentos de ser el equipo que hoy somos, nos está costando esta temporada, sí, tomamos decisión de hacer algunos cambios, corregimos el equipo que está jugando mejor, creemos que pasando a la distapa, vamos a llegar a la fiesta grande y vamos a llegar en el mejor momento, acá lo importante es saber llegar, no es llegar primero, siempre lo hemos dicho, Guasatoya ha llegado de último y ha dado la cara. Despacio, lento, pero seguro para llegar al éxito, hoy para tener un difícil compromiso con Stapp, el PES Vela, que tienen que derrotarlo para poder seguir en la lucha, y si entran nuevamente a la lucha, yo creo que seguro que van a llegar a pelear a la final. Definitivamente, el propio Oliveira, pues cuando vino acá tenía un objetivo claro y decía, bueno, vamos a luchar por estar entre los ocho, hoy estamos entre los ocho, no dependemos de nadie, no más que de nosotros, pues el equipo está preparado física, emocional, deportivamente, se está viendo lo de un psicólogo para analizar y todo, son equipos que este año le ha costado, hemos sido muy golpeados por la pandemia, le cuento que son 1.138 casos positivos que tenemos al día de hoy, 25 personas han fallecido, estamos cerca de la ciudad capital, somos un área urbana, la carretera Atlántico prácticamente es nuestro mayor contagio, y eso hizo que el equipo empezara tarde, más sin embargo, pues como lo decíamos nosotros, el fútbol no era la prioridad, sino la vida y la salud de este pueblo, y vamos a ir contra todo, Mario Mejía, lo siento mucho hermano, pero te vamos a tener que bajar fuera, este torneo, porque queremos nosotros nuevamente estar en la fiesta grande, de repente no nos alcance para llegar a las finales, pero si queremos nosotros trascender, y si Dios lo permite, con la capacidad que tenemos, porque tenemos un club que tiene la experiencia y todo, podemos dar la campanada nuevamente. Acá pues, ahora la pregunta que pueden hacer todos, y están haciendo a toda esa afición deportiva de Chiquimulía, ¿Cuazatea estará en Chiquimulía en enero? Sí, ahorita delante de los muchachos le llamé al gerente del club, y le decía que no podemos decir a ciencia cierta, que el torneo inicia nuevamente el 26-27, porque Shela dicen que tiene jugadores positivos, San Arate reporta que nuevamente los 17 jugadores están positivos, entonces ya se alargó el torneo, viéndolo como vamos, vamos a llegar a las fechas que ustedes desearían que vayamos allá, pero si no el equipo mayor, que es el sueño y compromiso que estoy haciendo con ustedes, pues veamos qué hacemos, pero de que vamos, vamos. Antes de terminar el venciado, ¿un mensaje para todo el televidente de Canal 3 Multivisión, y su programa Visión Deportiva? Que se unan a este sueño, o sea, nadie puede llegar a alcanzar un objetivo, si no tiene un sueño que cumplir, veo que hablaba la gerente, que tienen su planeación, tienen sus objetivos, tienen objetivos específicos, objetivos generales, y saber que no solo les interesa el fútbol en la primera división, ni en la segunda, sino ver que tienen sus fuerzas básicas, nosotros por ejemplo tenemos 16 escuelas deportivas de niños, 16 escuelas donde tenemos 16 entrenadores, donde tenemos hasta escuela de natación, escuela de balancesto, escuela de ajedrez, escuela de tenis de mesa, y no solo en el área urbana, sino en el área rural, entonces prácticamente, y aparte de ello están las escuelas de computación, que sirven para que los niños se preparen, hay niños becados en el deporte, ya tuvimos la oportunidad de contribuir, para que 5 niños fueran a Europa y destacaran, tenemos jugadores hoy que se están formando en Guastatoya, ustedes ven el amor que tienen los niños por el equipo, es bastante grande, y yo creo que va siendo el mismo objetivo que tiene Chiquimulía, de trascender en lo deportivo, antes Guastatoya nunca se oyó mencionar en ningún lugar, en lo que era el tema del fútbol, participaron en tercero y segunda, sin embargo Chiquimulía, pues el estadio de los Conacastes ha sido famoso por siempre, es de devolver al pueblo lo que el pueblo quiere, si alguna afición es futbolera es Chiquimulía, así que decirle a la afición que apoyen, que no dejen solos a estos directivos, que de repente yo no los conozco, pero como decía mi papá, solo al ver a alguien se ve la honradez, la honradidad que tienen, esta gente tiene ganas de hacer las cosas bien, porque siempre lo he dicho, locos para invertir en el fútbol la vemos pocos, y se ve que ellos también son unos amantes, desde su propio dinero, muchas veces esforzar, sacrificar a la familia por estar un sábado, un domingo con ellos, invertir no solo tiempo, sino también su dinero en el fútbol, imagínense cuánto no diéramos nosotros por tener, ahí sí que estos ejemplos de juntas directivas, cuando nosotros tuvimos equipos en cuarta, en tercera, en segunda y en primera edición, así que pueblo de Chiquimulía, aprovechen a sus autoridades también, decirles que deben de invertir, que deben de aportar para el fútbol, solo esta municipalidad está aportando cerca de 350 mil quetzales para el equipo de manera mensual, y yo creo que todas las autoridades deberíamos destinar cierta cantidad de dinero, y no es un gasto, no es un gasto, cuando alguien lo quiera ver como un gasto, pues déjenme decirles que es una inversión, es una inversión que retorna, que retorna de a poco con patrocinadores, con mover la economía, y prácticamente pues hoy si hay una directiva que está respondiendo que su sueño ha estado siempre centrado en la Liga Primera División, pues hoy yo creo, y puede revisar usted cuando termine el torneo, de que Chiquimulía va a dar ahí sí de qué hablar, porque los equipos no van a subir así por así, hay que invertir, hay que invertir, hay que tener patrocinadores, hay que tener una buena afición, y ojalá que el COVID pues pronto haga que la gente retorne, a los estadios, para que usted con su entrada, sea el mejor patrocinador del Chiquimulía. Bueno, ha sido un gusto platicar aquí, y conocer, porque está a la par del famoso Congo Orellana, de acá de Guastat, todavía el Canal 3 Multivisión, y su programa Visión Deportiva, nos vemos con ustedes, gracias.